Es un día de celebración, un día de pradera, de chulapos y chulapas, de rosquillas, gallinejas, entre sijos, de chotis para quien pueda bailarlo y también un día de toros, de celebrar las tradiciones y de celebrar el día como cada uno elija. Un día también de reconocimiento, un día de medallas con el acto que tenemos ahora aquí en el Ayuntamiento, un acto en el que desgraciadamente no estará todo el mundo representado porque hay quienes han entendido la política institucional mal, no la han entendido bien y se dejan llevar por su sectarismo ideológico, por su odio y por tanto no van a asistir a esta entrega de medallas. A lo mejor por eso las últimas encuestas ya nos dicen que los madrileños siguen dando la espalda a Más Madrid y que el proyecto del Partido Popular, tanto del alcalde de Almeida como de la presidenta Isabelía Zayuso, pues sale reforzado y obtendría dentro, un año después de las elecciones, una mayoría todavía mayor porque representa un proyecto de futuro, un proyecto de libertad y de prosperidad que lo que vemos es que encaja y que se relaciona muy bien con los madrileños. Me parece un facto de una falta de lealtad institucional, no entender la política institucional, no entender que el Ayuntamiento de Madrid representa a todos los madrileños y que por tanto no es un acto partidista, sino un acto de todos, un acto festivo y de reconocimiento que ellos no terminan de entender por ese sectarismo ideológico, por ese odio que transmiten y que lo que hace es provocar el rechazo en los madrileños.